Ahora los invitamos a conocer todas las incidencias de la campaña presidencial, cuya primera vuelta es este domingo, en nuestra sección Agenda Electoral. Así está segmentado el censo de personas aptas para votar en el Valle del Cauca. Las mujeres son 1.737.144 y hombres son 1.502.517. El local tiene 1.549.929 ciudadanos aptos para votar. La Registraduría ha dispuesto 1.008 puestos de votación dentro del Valle del Cauca, en los que habrá 58.766 jurados electorales. Dentro del cual hay 8.904 mesas de votación, es declarar que dentro de estos puestos tenemos 371 puestos que están en las cabeceras municipales, hay 607 puestos rurales, hay 16 puestos en las cárceles. También hay dispuestos 13 puestos censo. En el puesto censo pueden votar únicamente las personas que se inscribieron para votar ahí, uno, y dos, todas aquellas personas que su cédula es de primero de enero del 1988 hasta el 7 de enero del 2003 y que no inscribieron la cédula. Hasta hoy se cuentan en los archivos de la seccional Valle de la Registraduría más de 135.000 cédulas de ciudadanía sin reclamar, de las cuales por lo menos 84.000 le pertenecen a caleños, una porción significativa que desde ya reduce el potencial electoral en el Valle del Cauca y en su capital. Se quedarían sin votar 135.336 personas. Por último, aseguran en la Registraduría que el diseño del tarjetón electoral, que se utilizará el próximo domingo 25 de mayo, es de fácil interpretación y uso. Para que el voto sea válido, tiene que votar dentro del recuadro, dentro de ese recuadro. Si marca dos, sería un voto nulo. Si marca completo, sería un voto nulo. O si marca, por ejemplo, en blanco y otro candidato cualquiera, sería un voto nulo. Hoy en Campus Electoral, a las seis de la tarde, no se pierda el debate entre los voceros de las campañas presidenciales en el Valle del Cauca. Sintonícenos en el dial 107.5, Averiana Estéreo, Cali.